hola hola sí sí perdón este querido vos estás laburando ahora sí nos conocemos sí nos conocemos yo soy Raúl te voy a hablar de Raúl Pascuali Pascuali sí no me acuerdo no no me acuerdo pero ahora vos estás trabajando sí 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 con cuánta gente estás solo por qué no solo no si estás trabajando no estás solo estás con alguno ahí no entonces por qué me decís que estás trabajando trabajo solo yo que te hace la paja hola se masturba este hijo de puta bueno me llamaste para cargosear o por me llamaste por el servicio hoy me voy a agarchar le llamas servicio vos no tenés vergüenza cómo decís servicio a esta hora vos tendrías que estar acostado boca abajo boca abajo porque si de boca arriba imagínate te rompen de arriba y de abajo así y a tu papá que le dice yo a mi papá sí viejo de puta y la concha de tu madre pero metete oíme primero la puta que te parió pedazo de pelotudo pero mi viejo después mi viejo hijo de remilputa que tu viejo se la come bien y se traga toda la leche la concha de tu madre pedazo de puto y vos nada porque no me lo venía así en la cara pedazo de pescado pero anda la puta que te parió a vos te chifla el orto hijo de una gran puta te chifla el orto a vos te tengo que ver urgente porque hace mierda y la puta que te parió conmigo no jodas porque te va a ir mal eh que me va a ir mal yo voy ahí te cago a trompada maricón hola que este tipo maleducado yo le quiero pedir disculpas oíme la última vez que ven no 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 le quiero pedir disculpas ah 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 ah